Radio TV punto MX presenta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, como cada martes ya estamos aquí, ¿verdad? Y estamos desde el corazón de la condesa. La verdad es que felices de la vida porque la semana pasada tuvimos muchísimas preguntas, sobre todo con nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy, el psicólogo Alain Leiva. Bienvenido, Alain. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Un placer de nosotros, ¿verdad? Sí, en esa noche lluviosa, ¿qué nos traes? Algo con este tema de la lluvia deprimente y un poco escalofriante, igual que la sesión pasada que fue, en aquella sesión fue las relaciones tóxicas, ¿no? Personas tóxicas. Ahora, complementando esto, relaciones difíciles, ¿no? Relaciones difíciles. Y quiero iniciar con una pregunta. ¡Qué fuerte! Sí. ¿Qué relación es fácil? La verdad es que cuando vi esto... ¿Qué relación es fácil? ¿Nos estás preguntando? Sí. O sea, que la entrevista no la volteaste. No, más bien fue una entrevista que me hicieron primero a mí, ¿no? O sea, ¿qué es una relación difícil? Y realmente me fui al fondo de todo esto, ¿qué relación es fácil? Muy bien, pues yo creo que ninguna. Todas tienen problemas. Yo digo que son complejas porque desde el momento en el que una persona espera algo, tiene una personalidad y tú tienes otra personalidad y esperas otra cosa. Y conjuntar esto en pocas palabras o en casi... no hay palabras en esto y de pronto dices quiero que me dé amor, quiero que me dé esto y no sabes comunicarlo. El otro recibe una información. No hay una compenetración tan efectiva hasta ahorita. Pero mira, ok, yo te... ya no terminé de decirte. Creo que ninguna, pero yo creo que más bien hay relaciones más sanas que otras. Sí, exacto. Dejémoslo entre más sanas. Primero definamos qué es una relación sana para después de ahí partir, qué es una relación... Claro, ¿qué es una relación sana? Una relación sana hay diferentes puntos. Un número uno, hay confianza. Si hay confianza, ponte una palomita. Ok. Número dos, hay honestidad, hay esta parte de complicidad, de contarse todo. Sí, confianza total. Confianza total. Número dos, número tres, perdón, ¿hay amor? Fíjense, la base de las relaciones amorosas y a veces no se la preguntan, ¿hay amor? ¿Se siente amor en esto? ¿Pero cómo te das cuenta de que es amor o ya nada más costumbre? Te lo voy a decir algo. Te voy a decir algo tal cual. Se siente. Cuando eres sincero y dices, sí, sí quiero saberlo, sí quiero saber, sí siento ese amor, no te puedes tú autoengañar. Hay momentos en los que sí hay como autoengaño, es más complejo, mucho más patológico, mucho más de enfermedad, pero realmente... Autoengaño a uno mismo, uno mismo se autoengaña, ¿no? Sí, sí, sí. Otro de los puntos es que hay buena comunicación. De pronto hay conversaciones buenas que de pronto podemos como tener esa capacidad como de entablar relaciones domingueras que no tienen nada que ver con nosotros, pero de pronto hablamos de la familia, hablamos de cualquier cosa. Hay relaciones que son difíciles que ya ni siquiera hablar de la familia, hablar de otras cosas se puede, porque ya son difíciles, ya son difíciles. Oye, o sea, pues, muy difícil. Mira, empezando sobre esto, me encanta tu, ahora sí que tu comentario, y yo te sí te quería preguntar algo. ¿Crees que en estos tiempos ya somos como más, ya no nos importa el amor mucho en la relación? Ya es como que estamos dejando un lado y nos estamos yendo por lo más, como la película de la, 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 o sea, lo que más nos conviene. Les voy a comentar algo, algo que sucede y es algo que les va a asustar, pero el amor se está transformando. Se está transformando tanto que tenemos un celular y a través del celular transmitimos amor. Ahora el amor viaja en redes sociales y somos personas, somos personas que buscamos amor y cosas inmediatas. O sea, todos buscamos amor, es mentira que no, no buscamos el amor. Sí, definitivamente, sin embargo se transformó y ahora el amor es mucho más inmediato. O yo siento que nos hemos vuelto también más individualistas, o sea, nada más nos preocupamos por nosotros y hasta ahí. Más bien yo lo pondría como el placer inmediato. En este momento quiero hacer ciertas cosas, voy y lo hago. Quiero ser infiel, voy y lo hago. Lo que nos conviene. Lo que nos conviene. Quiero ser infiel, sin pensar en los demás. En general, estamos hablando en general, o ciertas personas, porque debe haber algún porcentaje, ¿no? Sobre todo las personas que no tienen valores o, ¿tienen cuenta ahí los valores o...? Definitivamente, la dinámica familiar, lo que te deja de esta dinámica familiar es lo que te hace y te forja como persona. Ahora hablemos de los latinos aquí en México, de los latinos en sí, somos personas que nos encanta la felicidad. Por eso... ¿A quién no? ¿A quién no? Sin embargo, sin embargo, somos los mexicanos. Me voy a desviar un poquito, pero está súper interesante esto. Nos encanta ser felices y estar de fiesta, a pesar de que mañana no tenga dinero para pagar la quincena. A pesar de que mañana no sé cómo llegue a... ¿Tanto así? Tanto así. Por eso somos personas felices, porque somos inmediatos. ¿Nuestra felicidad depende del dinero, estás diciendo ahí? Nuestra felicidad es inmediata. Pero depende del dinero, porque si no tienes dinero, no eres feliz. No sé si... O sea, más bien, no te vas a la fiesta, no haces la pachanga. Bueno, tú eres el experto, ¿eh? Déjame decirte algo, que no depende tanto del dinero, porque los mexicanos somos súper creativos. Y ahora, para irte de fiesta, de pronto hay bebidas mucho más baratas. Te puedes parar frente a un semáforo y pedir dinero y sacar para la fiesta. Somos súper creativos. Aparte, muy creativos. Aparte, somos creativos que ojalá lo ocupáramos para todas las cosas. Pero realmente lo utilizamos para la fiesta y para cosas inmediatas, que realmente eso está transformando el amor. No sé si bien o mal, simplemente transformándolo. Pero bueno, también regresando al tema de las relaciones difíciles. ¿Cómo saber que estoy en una relación difícil? ¿Quieren saber? Más bien, ¿cuáles son esos puntos? Sí, sí, díos, por favor. Bueno, al final, casi al final, les voy a dar una pregunta, que realmente si la responden, sabrán si están en la relación correcta o no están en la relación correcta, que de hecho yo me la hice y pasé la prueba. Pasé la prueba definitiva. Ah, eso es trampa, eso se me hace así como... Definitivamente pasé la prueba. Ya nosotros no vimos cómo te hiciste la pregunta, pero bueno. No, fue en silencio, fue sincero. De hecho confío en mí, porque realmente para... Cuando realmente estaba yo hablando de... Analizando todo este tema, me tuve que hacer ya las preguntas y sabía... Y ponía palomita, tache, y la verdadera pregunta... Y la pasaste. Que al final les voy a hacer, la pasé. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué es una relación difícil? Empecemos a definir qué es una relación difícil. Así es. Puntos, cinco puntos, rapidísimo. Uno, la persona o... Sí, tú eres la persona que andas con otra persona, con tu chica, con tu chico, y de pronto no le cuentas a tu familia de aquella persona. Punto número uno, la escondes o no comentas todo lo que vives con esa persona, con tu familia, es un indicio de que andas en una relación difícil. ¿Por qué creen? Pues porque de eso no se puede ocultar, ¿no? Bueno, mejor porque tener miedo o temor a que no lo acepten ante la sociedad o... Va más allá. Más allá. Cuando tú amas a alguien, lo admiras y lo presumes. Así es. Y con las personas que más presumes son las personas más queridas. Yo tengo que admirar, yo tengo que andar con alguien que admiro y si no... Sí. No, la verdad no. Sí, me pueden decir, oye, pero yo aún no tengo admiración, se va logrando con la... Con la madurez de la relación. Seguirlo conociendo en la plática. Pero si no cuentas de él, con tu familia, de ella, con tu familia, algo está pasando porque entonces no sientes eso que te hace clic en el estómago y corazón. Paremos ahí. Ándale. Totalmente. Ya valió, ya valió, ya valió. ¿Cuándo decir adiós a una relación de ese tipo? ¿Cuándo decir adiós? La principal... Al final voy a dejar esta pregunta, pero una de las preguntas que te debes de hacer es... ¿Eres feliz o no eres feliz? Ok. A veces nos queremos rebuscar entre tanta cosa, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Una de las preguntas que te puede funcionar perfectamente es, ¿eres feliz o no eres feliz? ¿Lo sientes realmente? Si no eres feliz, realmente no sé qué estás haciendo ahí. Pero, ¿y qué nos recomiendas, qué recomiendas, sobre todo a todos los que nos están viendo y que, o sea, va a decir que la semana pasada nos dijeron que les encantaba tus temas y que, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo sabes si realmente están bien, si es una relación sana, si no es sana, que tomen terapia, qué tipo de terapia o qué recomiendas para que, pues ya ves que luego están como muy confusos, no sabes ni por dónde. Lo primero que tienen que hacer antes de tomar terapia, antes de cualquier decisión es sentarse un momento en un sofá, solos, en la cama o en cualquier espacio y realmente como tener esta retrospectiva contigo mismo y tener una conversación que normalmente no la tenemos. Tenemos conversaciones con los celulares, tenemos conversaciones con todo el mundo, pero este de sentarse y de pronto conversar contigo mismo y sentir lo que realmente... ¿Es lo más difícil? Es una de las cosas más complicadas, pero más prácticas. O sea, si me dices, en este momento me dices, ¿qué podemos hacer? Y lo mejor, ¿no? De estarle preguntando al amigo, no hay como tú mismo te contestar. Y no te hagas, sobre todo, porque ya lo sabes. Nada más que no lo quieres... No vayas a un psicólogo, no pagues, no pagues dinero. Primero siéntate y tú sé tu propio psicólogo. Realmente reflexiona qué estás sintiendo. Ser honesto, ¿no? Ser honesto. Si de pronto no puedes tú dar respuesta a muchas cosas, te sientes angustiado, no eres feliz y que de pronto tienes mucha ansiedad y quieres estar bien pero no sabes cómo, ¿no? Ahí sí busca algún especialista. Si de pronto dices, bueno, con un amigo puedes solucionarse, adelante. Pero sí es tener esta primera retrospectiva y ser muy claros en lo que realmente estás sintiendo y estás queriendo en la vida. Y que te valores. Esta es de las cosas que menos hacemos en la vida, que es valorarnos, ¿no? ¿Les ha pasado esto de las relaciones difíciles? Pues sí, tal vez en algún momento. Yo creo... En algún... Yo creo que en algún momento de tu vida todo nos pasa. Alguien que me diga que no, le pego, porque realmente... ¿Tú también? Sí, claro. Entonces todos. Ahora sí que del 100% los tres, pues quiere decir que todos. Sí, a mí me decían, oye, es que tú eres psicólogo, tú no puedes tener relaciones complicadas, tú no puedes tener ciertas patologías. Claro que sí. Pero eres humano. Sí, soy humano. Simplemente que tengo otro enfoque y sé cómo trabajarlo desde otra perspectiva. Claro está que sí. Claro. Pero sí, todo definitivamente tenemos esta afición por tener relaciones destructivas, relaciones difíciles y afición porque son excitantes, ¿eh? Las relaciones difíciles, ejemplo, en las que te pasas peleando, son fascinantes. ¿Saben por qué? Porque viene un momento de reconciliación. ¿La adrenalina? Porque viene... Ah, exacto, la adrenalina. Viene la adrenalina, viene felicidad, me voy a... Estoy enojado, no sé qué hacer y de pronto viene ese momento de reconciliación. Y por eso son excitantes, no quiero hablar de más, pero son excitantes porque conllevan también otras cosas. De hecho, a veces cuando tú provocas el enojo del otro y no te responde, te frustras, ¿no? Sí, sí, porque quieres pelea. Ajá. Y también obviamente tendríamos que regresarnos un poco a la dinámica familiar porque eso fue lo que aprendió y es lo cómodo en lo que ha vivido y lo que puede él controlar o ella controlar y entonces provoco el enojo, provoco el pleito, hay emoción porque lo sé controlar y entonces lo sé solucionar. Porque cuando soy feliz, cuando estoy bien, no lo sé trabajar porque en la dinámica familiar siempre harán pleitos y ahora me dan felicidad, no puedo, no sé qué hacer con esa felicidad, con ese amor. Exacto. ¿Y cómo sabemos si es una relación sana? O sea, que no es más bien una relación sana. ¿Cómo nos damos cuenta? Ok, voy a la pregunta final, pero creo que también antes hay una pregunta. Con esta cierra, con esta pregunta cierro, pero quiero antes escuchar la tuya. Ajá, yo te quería preguntar si esto nos puede llevar a una crisis de ansiedad, el estar dentro de una relación, pues, que te está lastimando. ¿Por qué lo preguntas más bien? ¿Alguna experiencia? No, no, no es cierto. Ajá, porque, o sea, me interesa porque, o sea, he conocido casos, ajá, donde hay personas que sí terminan muy, muy lastimadas y ya no saben cómo encontrar hasta una salida, ¿no? Hay definitivamente muchas puertas por las cuales puede salir las relaciones difíciles. Uno, sí, ansiedad. Dos, enojo consigo mismo. Tres, y vámonos un poco más graves, este, enfermedades somáticas, ¿no? Por lo mismo, ¿no? ¿No? Cuatro, cinco, suicidio. Ajá, no, eso ya es muy... Ya es muy extremo. Sí, pero sí lo hay. Pero sí, hay muchas puertas por donde... Porque entran en depresión, ¿no? Y ahí es donde viene todo eso. Así es, es como energía reprimida. Es decir, tengo amor, tengo coraje, tengo... Y todo esto se mete a una olla express y sale por donde sea, por donde sea. O sea, no hay un canal directo. Y respondiendo, ¿cómo saber si estamos en una relación difícil? Bueno, les quiero hacer esta pregunta que yo cuando la leí, cuando la investigué, cuando me la hice, fue muy fuerte, pero creo que es verdad. Si en este momento reflexionaras de toda tu relación presente, vieras todo a tu alrededor, sintieras lo que estás sintiendo, y nos volviéramos a ese momento atrás, el punto cero que le llaman, ¿volverías a estar con esa persona? ¿Sí o no? Si tu respuesta es no, te recomiendo una palabra que empieza con co. Co de petición. Coraje. Coraje para salirte de esa relación y defenderte a ti mismo porque no es válido cambiar y no ser por otra persona y abandonarte a ti. Esas son las cosas más impresionantes. Y es cierto que siempre caes en ese tipo de relación cuando te llega una relación y vuelves a caer en la misma, como que buscas el mismo... Patrón. Patrón. Cuando no lo resuelves y no eres consciente, por eso decía, siéntate un momento y ve lo que estás haciendo, estás repitiendo lo mismo, investiga cuál es el patrón. Si no lo investigas, realmente hay una tendencia a volver a repetir el mismo patrón. ¿Y qué creen estos patrones? ¿Dónde se heredan? En la familia. En la familia, desde la infancia. Y tú sigues pensando que los psicólogos y el irte para atrás de pronto no funciona cuando realmente ni siquiera te has... Has tenido la valentía de regresar a épocas pasadas tuyas. Sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad. Sí, definitivamente voluntad y coraje. Tiene que ver con la... Bueno, había un alto porcentaje que a veces entre más realizado estés profesionalmente... Tú, contéstame, porque tuvimos por ahí una entrevista en otro canal. Dependiendo de cómo estés realizado profesionalmente, ese problema que tienes en el amor, como que no te realizas mucho, como que te cuesta más, o cómo está la cosa, porque no sé. Está buenísima la pregunta, porque hay una tendencia. Entre más realizado e inteligente intelectualmente, ¿qué crees? Es inversamente proporcional a tu inteligencia emocional y a tu capacidad de amor. Así que, ojo, no es una tendencia, no es una ley... Perdón, es una tendencia, no es una ley el que realmente, cuando tú eres una persona realizada, exitoso, director, directora, inteligente, intelectual, normalmente no es una ley. Eres menos capaz de tener una relación amorosa, eres menos capaz de ser inteligente emocionalmente. Esta es una... son cuestiones ya investigadas y sí. Sí, sí, sí. Sí, porque aparte también las mujeres, por ejemplo, son mucho más independientes, mucho más directoras, mucho más inteligentes. Llega un hombre que quiere conquistarlas, ay no, ya me está conquistando con sus palabras, que ya conozco sus palabras. Uta, entonces... Eso no se da, eso no se da. Pero... Eso no se da, no se da. ¿Aquí tiene que ver el ego, por ejemplo? Ya los empieces a examinar, ¿no? Podría ser. Ya lo estás examinando. Sí, no sé si el ego, pero sí, ah, ya me quiere invitar al cine por esto y esto y esto y esto. El interés. Y les digo, y quiero decirlo tal cual, chicas, si realmente están en esta situación de directoras, intelectuales, déjense al hombre su función, porque entonces nunca van a hacer su función. Muy bien. Ok, ¿con qué nos cierras online? Muy interesante, la verdad, tu tema como siempre. Pues, esa parte que yo decía hace rato, si realmente no están en una relación en donde estén felices, en donde no estén cómodos, recupérense a sí mismos, porque van a pasar mucho tiempo pensando que mejor estar acompañado que estar solo y no es cierto. Tienen que tener el coraje y la valentía para separarse de esa persona que no les hace bien, que en lugar de aportarles, les quita. Y definitivamente tienen que empezar a ver por sí y no cambiar por absolutamente nadie. Si cambias algo de ti, entonces no estás en la relación correcta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Ale. Un placer. Nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y doctor, bueno, nos trae un tema bastante interesante, sobre todo para las mujeres. ¿Es único de mujeres o también es de hombres? De hecho, es muy buena la pregunta y muy atinada porque sí es mucho más común en mujeres. Más o menos es una proporción de 9 a 1, 5 a 1. No es variable según las estadísticas que se revisen, pero en los hombres cuando da, va en serio. Es realmente muy, muy sintomática. ¿Nos va a hablar de fibromialgia? La fibromialgia, así es. Y bueno, este es un término muy antiguo, pero ya quedó, ahora sí que llegó para quedarse. ¿Por qué? Básicamente hace referencia a un dolor generalizado en diversos puntos musculares, caracterizados por una situación que se llama alodinia. La alodinia es una sensación de dolor ante un estímulo que habitualmente no lo produce, o sea, un tacto de 4 kilogramos de presión que equivale a blanquear la uña con la presión, o bien de hipersensibilidad, que es cuando una sensación que habitualmente es dolorosa nos produce todavía más. Rosa con las sábanas, con la ropa interior. Exactamente. De hecho, estas personas es muy frecuente que también padezcan otras situaciones funcionales que generan dolor crónico, como puede ser el síndrome de intestino irritable, el síndrome de disfunción del esfínter de ODI, la dispepsia anulcerosa, la enfermedad por reflujo, entre otras cosas que pudieran vincularse con una disfunción. Inclusive también muchas de ellas pueden llegar a tener síntomas urinarios por una vejiga hiperactiva, que es algo que se llama cistitis intersticial. Doctor, ¿hay una edad específica en la cual se empiezan a manifestar estos síntomas? De hecho, habitualmente las mujeres empiezan a experimentarlo, que es la población más afectada, a partir de los 35, 40 años. Sin embargo, pueden empezar desde mucho más jóvenes, incluso más o menos entre la edad de 15 y 19 años, hasta un 6.5% de todos los casos de fibromialgia pueden ser en esas edades. Hay todavía más pequeños que llegan a manifestarlo, pero es mucho menos frecuente. ¿De qué edad, doctor? Bueno, pues la de las edades más pequeñas a las cuales se ha llegado a documentar es incluso desde los 7 años. Estas personas habitualmente tienen un antecedente muy fuerte de un estrés crónico, que de hecho el estrés crónico hoy en día sabemos, gracias a que la medicina ha avanzado lo suficiente para comprender que el ser humano es muy complejo, no es nada más carne y hueso, sino realmente es toda la integridad del ente como tal, porque somos un ente, es decir, estamos dotados de cuerpo, espíritu, mente, o sea, son muchas cosas a las cuales están vinculadas. Muchas de estas personas tienen una historia familiar de ser aprensivas, de ser nerviosas, o una persona de tipo A, que es como lo conocen los psiquiatras o los psicólogos, y también haber sido sometidos a un estrés intenso. Habitualmente muchos de ellos son o fueron víctimas de abuso sexual o algún tipo de abuso físico, agresiones. ¿No se está relacionado con abuso sexual? Tiene una gran relación, así es. Sin embargo, esto no sucede a todos, esto tiene que haber también un trasfondo genético. Hay una gran cantidad de genes que se han descrito, y especialmente aquellos que producen una mutación en receptores de sodio que están relacionados con la transmisión nerviosa. Pero a ver, ¿entonces me está usted diciendo que puede venir de un trauma? Al momento que me está usted diciendo que... De hecho, así es. No es que venga en sí de un trauma, sino que esto es una situación que puede precipitar. Una persona que no resuelve este conflicto traumático puede llegar en un futuro a finalmente experimentar fibromialgia. Pero habitualmente son personas que sufren esto de forma continua. O sea, no es una sola vez en la vida, sino... O a menos que haya sido muy, muy traumático. ¿O qué haya sido, por ejemplo, los eventos traumáticos unos tras otros, algunos duelos, a lo mejor incluso... Digo, y duelos me refiero a todos, empleo, pérdida de parientes que hayan tenido... Usualmente son un poco más intensos estas situaciones. Y tienen un vínculo con la infancia, es lo habitual. Sin embargo, también puede ser secundario a traumas físicos. O bien relacionado, muchas personas, hasta 70% de las mujeres que padecen fibromialgia, tienen la historia de haber tenido un accidente automovilístico en el cual experimentaron el fenómeno de latigas. Es decir, que es un choque por atrás en el cual el cuello sufre un movimiento muy ruso. Y doctor, no me diga eso, yo lo pasé dos veces. No, pero no necesariamente todos lo van a manifestar. Es como, o sea, que hay mujeres o personas relacionadas con ese tipo de latigas, o sea, también, como lo es también en caso de una violación. Sí, o sea, tiene... en realidad son varias cosas las que están vinculadas. Lo que... y aquí es lo interesante. Son diferentes factores. Son diferentes factores que finalmente pueden precipitarlo, pero lo más trascendente es el trasfondo genético. O sea, no todas las personas van a desarrollar fibromialgia, aun cuando hayan sido expuestos a estos estímulos. Y eso lo podemos ver. Hay personas, por ejemplo, en el campo que han sufrido cosas terribles y son perfectamente funcionales dentro de lo que cabe, ¿no? Sí tiene también finalmente una situación de la psique, que la psique también, el temperamento, es algo que es heredado al final. Entonces, la manera de reaccionar ante los estímulos externos va generando una disfunción neuroendocrina. O sea, realmente hay una afectación hipoficiaria en la corteza superrenal que va generando cambios bioquímicos y cambios estructurales en los nervios. Al ser endócrinos, por eso es que a las mujeres somos más propensas dentro de ello. Puede tener relación con las hormonas sexuales, sin embargo, eso no está muy claro. Ok. Este, más bien es como mayor propensión genética de la mujer a desarrollar estos cambios estructurales por su plasticidad cerebral. Ok. Doctor, ¿cómo podríamos saber que tenemos los síntomas? Porque digo, ahorita que dijo, creo que yo tengo todo. A todo mundo nos da los síntomas. Sí, sí, sí. Hasta embarazo psicológico tengo ahorita. Hasta me duele la... Ahorita me toco y ya me duele todo, me peino ya. De hecho, es muy importante diferenciar entre las molestias o el malestar que puede producir la fatiga, el cansancio, cuando alguien está, pues ha llevado, pues no sé, una temporada difícil en el trabajo, estrés. ¿Qué puede producir malestar? Cuando se acaba de terminar de amamantar que uno está muy sensible para que no se alarmen allá donde está en su casita, digo, tampoco es eso. Exacto, no, de hecho no, de hecho no. El dolor tiene que estar presente por lo menos tres meses para considerarlo. Y es un dolor generalizado, una molestia generalizada que a veces no se sabe como identificar bien el punto y de hecho algo que nos ayuda mucho a nosotros como reumatólogos es explorar los puntos gatillo, que es lo característico. O sea, son zonas muy específicas, bien localizadas, que ya tienen, digamos, una distribución anatómica conocida, en la cual al hacer esta presión de cuatro kilogramos, que es algo que ya está estandarizado, se produce este dolor cuando no debería ser así. Se asocia también a fatiga, un gran porcentaje de pacientes, 69 hasta 80 y tantos por ciento de los pacientes presentan fatiga que no mejora por más que duerman, o duerman poco o duerman mucho. Y otra situación muy frecuente son alteraciones del sueño, dificultades para dormir. ¿Y esto tiene cura, doctor? Desafortunadamente no hay una cura como tal, pero sí se puede sobrellevar muy bien. Ok, calidad de vida. Exactamente, hay pacientes que pues con el simple hecho de mejorar las situaciones de trasfondo que favorecen el estrés crónico, pueden tener una notable estabilidad. Pero las que ya está muy establecido el síndrome de fibromialgia, sirve aquí en un tratamiento integral en el cual el reumatólogo es muy importante. ¿Tiene algunas recomendaciones? Sí, hay varias recomendaciones. Una de ellas es la actividad física y la alimentación son muy importantes. Se ha demostrado que las bebidas que tienen metiljantinas, es decir, cafeína, obviamente en el café principalmente, en las bebidas de cola, en el té, donde también hay teofilina, y teobromina que es del chocolate principalmente. Todas estas son metiljantinas y al tener un efecto simpático mimético, es decir, activar las terminales que producen o transmiten el impulso nervioso del sistema nervioso simpático en respuesta justamente al estrés o favorecer la liberación de adrenalina, entonces puede haber incluso recaídas o más molestias. Entonces es muy, muy importante tener una buena alimentación, una alimentación sana, el plato de buen comer, la dieta mediterránea es la ideal, y la actividad física. No una actividad física que sea extenuante, pero sí algo que les permita tener un balance muscular adecuado, un buen tono muscular y eso, pues la elasticidad y muchas cosas que evitarán que la fibromialgia se convierta en un círculo vicioso, porque algo que es muy frecuente también es la rigidez muscular. Incluso algunos pacientes llegan a formar nódulos, o vaya, digamos como grumos en sus músculos, y ellos los refieren como nudos, nudos en los músculos, y justamente es de ahí que viene el término de fibromialgia, el término tan antiguo. ¿Esto puede causar este inmovilidad? Pues en casos muy extremos, de hecho, tuve dos pacientes, que fueron casos muy extremos, es poco frecuente, no como tal inmovilidad, pero una incapacidad muy importante física. O sea, al grado que algunas... Por el mismo del dolor, que no se pueden levantar, ¿no? Del dolor tan incapacitante, que les cuesta mucho trabajo iniciar sus actividades, hacer lo que habitualmente hacían, que muchas veces hacer el acero, y ese tipo de cosas. ¿Sus redes sociales? Ah, sí, con todo gusto, búsquenme como Juan Carlos Sarana, reumatólogo en Facebook, ahí está mi perfil público, y pues también si tienen más información, Twitter, como Dr. Joanes Carolus, con doble N. Muy bien, ¿algún teléfono? Pues, en este momento no lo recuerdo, pero se los puedo pasar por mis redes sociales, y con todo gusto, porque ya estoy en varios lados. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias a usted, doctor. Bueno, pues nos vemos a un pequeño mensaje, y regresamos porque tenemos muchísima más información. ¡Gracias! 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 Bueno pues ya estamos de regreso y la verdad que con broche de oro este programa Porque tenemos excelentes invitados, gente muy profesional La verdad es que pues bueno yo encantada de la vida Tenemos a Erika Namaste, a la psicóloga Erika Namaste, bienvenida Erika Hola corazón, bueno canalizadora, psicóloga, psicóloga no soy, pero si doy terapias Ok, pues platícanos un poquito Erika, de que nos vas a hablar, bueno nos vas a hablar de Estábamos platicando la vez pasada que querías que tomáramos el tema de la autoestima Según los ángeles y los arcángeles Ok Entonces bueno pues el autoestima se trabaja en el chakra 3 del plexo solar Tiene que ver con la relación que tienes contigo misma con respecto al mundo Entonces una persona que tiene una autoestima en armonía, equilibrada Es una persona que es exitosa en sí Que interesante Si claro, lo que pasa es que tú cuando estás acomodada por dentro Nada te detiene Cuando estás acomodada por dentro Internamente así es Yo diría cuando está uno bien por dentro Claro, exactamente Si de ahí realmente es la base para encontrar tu camino, tu misión de vida Absolutamente ¿Cómo has estado? Cuéntame Muy bien, gracias Erika, muy bien Encantada de la vida de volverte a tener Ya un año casi de vernos, ¿verdad? Sí, un rato Pero bueno Siguiendo con lo mismo ¿Alguna pregunta? Yo quiero saber La confianza ¿Cómo se genera No sé, a lo mejor la educación desde casa y demás ¿Tiene que ver con eso? Yo creo Que en casa nos enseñan muchas cosas Pero los ángeles Me han enseñado que son caminos muy diferentes los que tenemos que recorrer Cuando tú Cuando tú escribes la historia de tu vida En el bardo O sea, si le quieres tú llamar Alguien le dice diferente Cuando tú escribes la historia de tu vida Lo que haces es que te pones en las coordenadas exactas Para venir a vivir lo que tienes que vivir, tus grandes misiones Entonces, si escoges a tu familia Si escoges todas las características que necesitas Para lograr tus grandes retos Pero aquí lo interesante Es que el alma Es súper Pionera Súper Súper Inquieta Sí, exactamente Y generalmente No se pone en las mejores condiciones Para que cuando logre salir de su cascarón Pueda disfrutar su gran misión de vida Y ahí es cuando te empoderas Ok, Erika ¿Y qué tenemos que hacer para subir nuestro autoestima? Amarnos ¿Tú qué nos recomiendas? Mira ¿Cómo amarnos, Erika? Sabes, es que Híjole Entraríamos en temas enormes Una forma de amarte Es ser congruente Es respetarte Es pensar Hacer Y brindarle al mundo Lo que realmente piensas Genuinamente Y bueno, pues evidentemente Todo tiene que estar en armonía Tú no puedes ir por la calle Rompiendo Rompiendo esquemas O rompiendo Para mi próxima Eso que acabas de decir Me brinco muchísimo Porque por ejemplo Yo por ejemplo A veces doy otra cara Y de hecho más dura Porque siento que soy tan linda Que leo a la gente como que Abusa Yo a veces lo he sentido así O sea, entonces como que La gente lo sabe Porque como dicen Hasta en redes sociales Se siente como eres O no Entonces La gente que está a mi alrededor Yo creo que sí se da cuenta como eres ¿No? Porque no lo puedes ocultar Pero yo sí como que a veces Tengo como una máscara Porque pues No puedo hacerla linda De alguna manera Que tu rol sea diferente Cuando desempeñas A lo mejor Tengo que ser más dura Imagínate A veces me decían Es que no tiene cara de eso Claro Es una cara muy sexy Sí ¿No? Sobre lo que estás comentando Sí, pero fíjate Cuando eres congruente Empiezas a amarte Como eres Y estas máscaras Empiezan a caer Ya no tienes que aparentar Ya no tienes que Que cuidarte De nada Porque empiezas a empoderarte Genuinamente Y no Perdón Es que ando un poquito ronca Y no desde el poder De este mundo terrenal Sino desde el poder De tu divinidad De tu conexión Con tu chispa divina Entonces es completamente Diferente Así es Imagínate Que difícil Todo lo contrario Esas personas Que son tan malvadas Tan malas Y que dan una cara De que no lo son ¿No? Se siente Hablas por lo político Porque no vamos de pasar De todas maneras Y se siente Y se siente corazón ¿Estás de acuerdo? Fíjate que bueno Ahorita podríamos hablar De la parte de la política Pero en realidad Creo que se ejercen aquí Todas las proporciones Y que yo aquí siempre Algo que yo les recomiendo A todos mis pacientes A todos mis seguidores Apenas estábamos hablando De este tema Con ellos La semana pasada Que hay un curso Y yo les comentaba Aquí creo que Lo principal es que Cuando empezamos a conocer Este gran monstruo Que somos todos nosotros Obviamente No conocemos Nuestras virtudes Y mucho menos Vas a querer Aprobar No los defectos Aquellos que son Tus debilidades Como puede ser Tú bien lo acabas de decir A lo mejor el carácter La parte de tolerancia Que no llegas a tener De vez en cuando Digo por ahí Me han platicado Entonces creo que Esto es complicado Así es Cuando lo empiezo Yo a platicar siempre Les digo Tú eres así Tú eres así No pasme Pero es que ya lo trabajé No pasme Es que Lo bueno es que Ellas son tolerantes Lo bueno es que Nos aprendemos a conocer Así es Y de pronto estás En un chat Tratando de platicar Y yo soy mucho Muy respetuosa Dentro de ello Y de pronto Siempre llega A tu lo acabas de decir Se siente perfectamente La energía Y quieren sacarte Como que De tu centro De tu poder Y yo siempre he dicho Si tú con eso Te sientes tranquila Adelante Pero yo He tenido que trabajar Esto es un trabajo De años No es un trabajo En el cual Se vayan A un diplomado De un fin de semana O que ya lo hayan tenido Que trabajar A lo mejor Durante un año Este es un trabajo Que tenemos que hacer De por vida Así es Es un trabajo Que nunca se termina Porque no conoces Tus virtudes Y mucho menos Así es Vas a aceptar Que tienes De alguna manera Tus debilidades Yo siempre les digo El llegar aquí Es primero Conocer cuáles son Potencializar Dentro de ello Y aprender Que a lo mejor No eres tan tolerante No con ello Vamos a trabajar La paciencia Pero a lo mejor Si te damos Firmeza Seguridad Decisión Y estamos Canalizando Ese misma Carácter Que tienes Pero sobre algo Positivo Entonces si es Una gama De muchas cualidades En las cuales Yo siempre les comento Con que empezamos Con esta gran palabra Que siempre decimos todos Amar Y el amor Significa Mover por completo Al mundo Creo que una de ellas Es respetar Primero Que no todo el mundo Vamos a creer en todo Estoy en un chat Que me encanta Porque nos enviaban A todos el domingo No pierdas A tus grandes amistades Por su decisión política Y eso es muy cierto O sea Nos enfrascamos En querer Imponer nuestras propias ideas Nuestros propios pensamientos E ideología Cuando a ti te funcionó esto Pero recuerda Que tú eres un ser independiente Tú eres otro Tú eres otro Cada quien tiene que vivir Así es Entonces cada uno Va a vivir Va a creer De acuerdo A lo que Y como dice Padme Es muy importante La tolerancia Y ser tolerantes Y ahí nos damos cuenta Realmente ¿Sabes cómo manejan mucho Los ángeles Este tema de la tolerancia? Cuando tú te volteas A ver a ti Y en verdad Dejas de ver a los demás Cuando dejas El juicio a un lado Y empiezas a hacer Tu chamba espiritual De esta manera Retomando el tema De la autoestima Empiezas a acomodarte tú Cuando dejas de ver Hacia afuera Para empezar A encontrar dentro de ti Estas mejoras Estas mejoras Que tú debes de hacer ¿Podría ser como cuando Nos da igual Lo que piensen Nos den Ajá No es igual No No se trata de eso Porque incluso Ahí les estás dando un poder Ok Se trata simplemente De integrar la información De entender Como le poste una vez A mis alumnos No te enojes Con el mensajero Quédate con el mensaje Se trata de Tomar todos los aprendizajes Que puedes Y desde una bendición interna Seguir caminando en la vida Sin engancharte Porque sabes que nada Te puede atacar Por ser quien eres Nada más Oye ¿Y cómo nos damos cuenta Que tenemos la autoestima baja? Ah bueno Pues cuando estás enrolado En relaciones tormentosas Cuando siempre estás brindando 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 Incluso las personas Que tienen este tema De poder De control Cuando las personas Se enferman ¿Controladoras? Sí, sí, sí Cuando las personas Se enferman muy seguido Todo esto tiene que ver Con un sistema De pensamiento carente Y evidentemente Eso está relacionado Con una baja autoestima Ok Yo tengo una pregunta ¿Y cómo podemos encontrar Esa conexión Con los arcángeles? Mira Mucha gente piensa Que es difícil Si tú genuinamente Guardas silencio Aquí en la loca De la casa Y haces un llamado De todo tu corazón Con toda tu fe Y guardas silencio Empiezan a contactarse contigo Además son muy creativos Te pueden dar la respuesta A través de un sueño A través de una película A través de una canción A través de una amiga A través de una canalizadora El punto es que tú estés Con toda esta disposición De escuchar Para dejarte guiar Muy bien ¿Y has tenido algún paciente Que tú le veas Que realmente ha funcionado? Claro ¿Sí? Con la bendición de Dios Un poquito Una experiencia Una experiencia Tú que te encanta Mira Es hermosa Para contar ese tipo De experiencias ¿Sabes? Mira Espero que no me esté Escuchando Porque así no va a saber Esa persona ¿Quién es? No, no, no Pero no digas nombre Sí, claro No digas que fui yo Anónimo Llega una persona Hace unos cuatro años Justamente tuve terapia En esta semana Con esa persona Hace cuatro años Llega a terapia Justo Ah, mira, gracias Justamente con un tema De autoestima Y de primera impresión Tú podías ver Que es una persona Que no tendría ese problema Pero cuando se siente en consulta Y empieza a abrir su corazón Realmente te das cuenta Te quedaste con la cara de igual La verdad Hemos hecho un trabajo hermosísimo Varios años de terapia Hicimos regresiones Y estamos acomodando las cosas Y en esta semana Me dio las gracias Y me dijo que Su vida ha cambiado muchísimo Me dijo Es que es gracias a ti Le digo No corazón Es gracias a que tú realmente Estás escuchando Los mensajes de tus ángeles Y has aplicado Lo que se te está dando A ver ahí Párale tantito Muy interesante ¿Tú qué sientes Cuando te dice un paciente eso? Me siento bendecida Siento que estoy haciendo Lo que tengo que hacer Y eso me da muchísimo amor interno Y es como si me conectara Una fila padrísima Y bueno Estás cumpliendo tu misión Claro Así es Y sobre todo Este Yo me he dado cuenta Que si realmente tienes Muchísimas seguidoras Bueno Horas y calumnas Como le llamas tú ¿No? Es la familia La familia terrenal ¿Cómo se les dice? ¿Cómo les llamas tú? No Yo les llamo hermanos Ahí me tienes Y yo les digo mis niños Sí 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 Pero realmente son De ellos mismos Es una forma de decirles Mis Es porque los quiero un montón Pero yo creo que esto se trata Y se los he dicho en los cursos Esto se trata De un acompañamiento Y realmente yo estoy caminando Y yo estoy caminando al lado De todos ustedes Jamás adelante Yo me siento junto con ustedes Y estoy aprendiendo Porque lo que yo le canalizo A las personas Es algo que a mí también me bendice Claro Yo tengo una pregunta Una persona con baja autoestima ¿Cómo puede cambiar Sus pensamientos negativos A positivos? Ay muy buena pregunta Primero tiene que entender En dónde está parada corazón Hay muchas personas Que tienen mucha arrogancia Y mucha soberbia Y tienen una autoestima muy baja Parece contradictorio Pero no es así De hecho Fíjate Quien más cree que sabe O que tiene Es quien más tronado está por dentro Oye Muy interesante Yo la verdad Y te lo puedo asegurar Que todo viene de la infancia Todo viene de los contratos De almas que traes Eso de la baja autoestima ¿Tiene que venir a fuerza De una infancia Bastante difícil? Puede ser a veces No necesariamente Sí Así es A veces traes lealtades Si ya nos estamos metiendo En transgeneracional Traes lealtades Con tu árbol genealógico Y estás limpiando memorias De tu abuela De tu bisabuela Y tú cuando naces Con esta hermosa sonrisa Ni siquiera sabes Y de pronto Estás repitiendo patrones Que estaba viviendo la abuela Que jamás logró resolver Entonces Naces ya con una misión corazón Y lo que tú tienes que hacer En este plano terrenal Es resolver temas Que no estuvieron bien resueltos En otras vidas O en tus ancestros De esta misma vida Ok O sea que ahí Estamos hablando De reencarnaciones Reencarnaciones Por una parte Y por otra parte De lealtad hacia tu árbol ¿En qué nos afecta En que no puedes Fíjate Una persona con baja autoestima Es como si estuviera ciega Como si no pudiera ver La grandeza Que hay adentro de ella Y por consecuencia No tiene ni la más remota idea De cómo encaminar Su vida O sea su gran misión Interesante Sí por supuesto Y entonces No se ve lo hermosa Que es Lo grande Que es No tiene esta oportunidad De darse cuenta Que tiene unas salas terrenales Hermosas Es como cuando dicen Este Eres Dicen Esa mujer es guapísima Pero que baja autoestima tiene O sea no se lo cree Así es Puede ser eso O es diferente Fíjate que tengo pacientes Yo creo que yo lo vería De manera diferente Sí Porque creo que la autoestima Es estar seguro En todos los ámbitos De tu vida Y que aquí obviamente Tenemos que incluir Desde la pareja El trabajo O sea para poder Decir que estás bien Estamos hablando Que somos seres integrales Ahora Si les quiero decir Un poquito de esta parte En la cual Tenemos lealtad A muchísimas situaciones De la familia Yo desde la parte gestal Yo les puedo decir Que estas historias Se escuchan Desde precisamente Que estamos gestando Ok Y que dentro de ellos Si podemos A través del cordón umbilical Pasar cierto tipo De información Por supuesto Que en ese momento Se está creando Pero la realidad Es que De pronto has escuchado Durante mucho tiempo Que tu abuelita Todo el tiempo O tu bisabuelita También A determinada edad Se quedaban solas Y les daba diabetes Y lo vienes Escuche Y escuche Y escuche Entonces Obviamente Te lo metieron Tanto desde niño Que por eso En esa situación Te doy la razón Que llega un momento En que dices Ya estoy Como que en el umbral De llegar al tercer Cuarto Quinto piso No sé Dependiendo de la abuelita Y me va a dar Es tanta tu lealtad Así es Es tanta tu lealtad Que tu le tienes O sea son como creencias Del pasado Así es Son creencias Que las tenemos Tan arraigadas Así es Tú dices Ya O sea Me tengo que quedar Por completo Aquí Solo Y entonces Efectivamente Llega a pasar Esa situación Y de igual manera Llega a pasar Esa situación De alguna manera De enfermedad Que cosa es lo que siempre Yo le recomiendo Algo bien sencillo Quieres dejar De pasar Esas situaciones Entonces tienes Que convertirte En una persona Extraordinaria Y a que me refiero Con ello Dar ese extra Pero también Aprender a ser flexible Porque la vida Es lo más flexible Que debe de existir En este momento Y ya Para que continúas No, entonces Ya cuáles son tus Recomendaciones Para elevar La autoestima Observarte Darte cuenta Cómo está tu vida En estos momentos Y empezar a organizarla Y puedes empezar A hacer listas ¿No? Empezar a poner listas De personas Con las que no te llevas bien Y observar las características Que esas personas tienen Porque es lo que te están Viniendo a traer Como un aprendizaje Y si tú arreglas eso Que es trabajar La sombra directamente Entonces empieza A transformarse Dentro de ti Esta imagen Que tienes del mundo Que es por supuesto La imagen que tienes de ti Es correcto lo que dices Porque a veces Nos topamos con personas También que no son Nada agradables Y también es un aprendizaje De lo que no quieres ser Exacto ¿Estás de acuerdo? O no Si lo prom... Sí O sea, si lo vemos A nivel terrenal Sí Pero si lo quieres profundizar Si lo quieres llevar Hacia un plano espiritual Hacia un plano de profundo aprendizaje Es una persona Que te viene a mostrar cosas Que tienes que arreglar Claro Adentro de ti Que no te has dado cuenta Que existen Ok O sea, eso de que te molesta Algo de la otra persona Lo que te choca Te checa Claro Es tu espejo, ¿no? Sí No siempre Y viene que Por eso la bajo autoestima Fíjate que yo creo que yo aquí Yo sí me iría Un poquito más profundamente Porque nadie va a admitir Que tiene una baja autoestima No Nadie va a admitir Que aunque me... Yo no tengo Por dentro Tengo autoestima Tengo que pasar todos No Por ejemplo Una prueba de... En los chicos Los millennials Soy por ahí Algún tipo de prueba Que tenga que pasar Vamos a ver Que hablábamos la vez anterior De lo que es La ballena azul Para mí me preocupa más Ahora El nuevo juego Donde se ahorca Y se queda Eso tiene que ver Con la autoestima Claro Exactamente Absolutamente Y tú imagínate Le vas a decir A su papá A su mamá En el cual Es que tiene baja autoestima Te van a decir No No Porque ellos son felices Ese es el problema Yo creo Pero sabes No aceptarlo Entonces por eso te digo Creo que vamos más allá Porque si tú le dices A un millennials Que yo atiendo Muchísimos millennials Obviamente No va por ahí Porque le vas a decir Vete hacia adentro Pues va a decir Padme O sea Ya me vi las tripas El corazón Pero muy importante Eso que estás diciendo Padme O sea Yo creo que lo vamos a tener Que tocar en el siguiente programa En el nivel social Es cierto Eso de que no lo aceptan Los padres Ahora se aprieta El corazón Mi cielo hermoso Hasta que se desmayen Y tienen que regresar Saben Papás Cuantas muertes hay Lo que yo te decía No, son juegos que hacen ellos Además Pero ahí es una baja autoestima Y en donde tú estás siquiera Poniendo ese ojo En donde ahorita Nuestras redes sociales Se están abocando Y nos están desviando Una atención Como yo les decía Ballena Azul Con 130 en el mundo Pero saben cuántos tenemos Ahorita se me acaba de ir Al nombre Con estos nuevos juegos Bueno Por cada estado Están ahorita Arriba de 200 Las muertes Yo me preocuparía más Por este tipo de juegos Que en estarnos desviando Por la ballena Azul Y cuando tú te enfrentas Con los papás Y con el adolescente Todos te dicen Sobre todo Ustedes Son felices Que están en la terapia Así es Son felices Están contentos Tienen muchos amigos Que tanto me conoce De su hijo Pero yo también Creo que tiene que ver La falta de tiempo Que le dedicas a tus hijos La calidad La comunicación Exactamente Corazón Y que no tenemos tiempo De reflexionar Sobre lo que pasa Antes Después Y durante Este Mira Yo creo que Para que existan niños Perdón Erika Que te interrumpa tantito Yo creo que en esta parte No No te doy aquí la razón Porque tenemos Las cifras En las cuales Las mamás Pueden estar Las 24 horas Que eso no es Ni siquiera darles calidad Ok De tiempo Y que obviamente Tendríamos que profundizar más En esta parte De la autoestima Ok Erika Ya porque Estamos hablando Este Ciérranos con el tema Yo creo que si tienes Por favor Yo Pienso como tú Y lo que tú decías también Es cierto Empieza en la familia Y cuando no hay Una autoestima Formada en los papás Como le enseñas a tu hijo A tener una hermosa autoestima Entonces Vamos a enfocarnos Primero estar bien nosotros Para poder ayudar Y voltearnos a ver En qué momento De nuestra vida Estamos caminando Y qué tenemos que hacer Y hacia dónde vamos Así es Pues muy interesante Erika Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por invitarme Corazón Gracias Gracias Nos vemos en la próxima Hasta luego Buenas noches Bye Radio TV Punto MX Presento